¿Reciclas tu basura te produce culpa no reciclar? Pues te tengo algunas noticias. Durante décadas, fabricantes de plástico y petroquímicos han fomentado el reciclaje, aunque saben que el método no es eficaz a largo plazo. Así lo dice un informe de la ONG Center for Climate Integrity, que analizó los documentos de empresas de este mercado. ¿Y qué descubrió? Pues que en 1986 el Weiner Institute ya había determinado que el reciclaje solo prolonga un tiempo hasta que un artículo es desechado y que no soluciona el problema de los residuos sólidos. Esta empresa, al igual que otras del sector, ya sabía que el plástico reciclado no podía competir a gran escala con el material virgen, que es mucho más barato y de mayor calidad. Entonces, ¿por qué la industria ha pasado los últimos 40 años invirtiendo en potentes campañas publicitarias a favor del reciclaje? Según el informe, se trataba de una medida para contener la presión política y social respecto a la contaminación. En otras palabras, las empresas querían parecer buenas y ecológicas y al mismo tiempo seguir produciendo cada vez más plástico. Y todo esto también sirvió para aliviar nuestra conciencia sobre el consumo de plástico y la basura que producimos a diario. En este tiempo, en realidad, la industria no ha hecho más que expandirse. Se estima que la producción de plástico ha crecido casi 230 veces desde 1950. Entonces, ¿esto significa que reciclar es inútil? No, puedes seguir reciclando como siempre, pero ahora sabes que funcionaría más reducir la cantidad de plástico que consumimos a diario.